Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional, martes 22 de septiembre de 2020. Alegatos de admisibilidad Rol 9097, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 26, letra C, párrafo primero, oración final, del decreto ley 211 que fija las normas para la defensa de la libre competencia. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Eresi. Gracias, señora Presidenta. En relación con la presente causa 9097, por resolución de fecha 11 de septiembre pasado, la segunda sala llamó a las partes a alegar sobre la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por don Rodrigo Lizazuaín Videla. A fojas 1, la actora solicita la declaración de inaplicabilidad del precepto indicado en el marco de un procedimiento contencioso, iniciado por la Fiscalía Nacional Económica el 20 de marzo del presente año, con la presentación de un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Indica que dicha acción está dirigida a sancionar a dos personas jurídicas y dos personas naturales, fundada en que dos empresas dedicadas a la extinción de incendios forestales por medio de helicópteros se habrían coludido en distintas licitaciones y procesos de contratación, con el objeto de elevar los precios a los cuales éstas habrían contratado en condiciones normales de mercado. En la especie, señala que se acusa a Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SPA y a INAER Helicóptero Chile SA por hechos que habrían ocurrido entre el 2006 y el 2013, por los que se solicita al Tribunal que se sancione a la primera una multa de 5.200 unidades tributarias anuales y a la segunda a 3.000 unidades tributarias anuales. Y respecto de la actora, persona natural, solicita una multa de 60 unidades tributarias anuales por sus actuaciones como gerente de INAER y que además se ha condenado a responder solidariamente con esta última. Sostiene la actora que las conductas que se le imputan son las mismas que se atribuyen a INAER porque habría sido él quien, como administrador, habría materializado la intervención de la empresa en el presunto cartel. Añade que presentado el requerimiento opuso excepciones dilatorias, solicitándose corrigir el procedimiento en su contra, ya sea por su responsabilidad personal o alternativamente por la eventual responsabilidad solidaria respecto de INAER, a lo que se opuso la Fiscalía, siendo rechazada las excepciones por el Tribunal, sosteniendo que ambas multas son procedentes y aplicables. Refiere que se encuentra vigente el plazo para contestar el requerimiento, lo que constituye la gestión pendiente para estos autos constitucionales. Como conflicto en esta sede, la actora plantea una vulneración al debido proceso, como la garantía de un racional y justo procedimiento, particularmente en lo referente a los principios ne vis in idem y de proporcionalidad. En relación al primero, refiere que la acción promovida por la Fiscalía Nacional Económica se centra sobre la responsabilidad personal del señor Lisa Suahín, por hechos que ejecutó como personero de INAER y al mismo tiempo su responsabilidad solidaria por los mismos hechos respecto de la persona jurídica cuya participación en un cartel habría permitido. Enfatiza que se busca una sanción doble a un mismo sujeto por un mismo hecho y bajo un mismo fundamento. En cuanto al principio de proporcionalidad, indica que la Fiscalía Nacional Económica pretende que se sancione al señor Lisa Suahín como persona natural a 60 unidades tributarias anuales, ponderando el desbadolor de la conducta de la actora y sus efectos. Sin embargo, en el mismo procedimiento y por la misma conducta, pretende que ésta responda solidariamente además de 3.000 unidades tributarias anuales que son las que se atribuyen a la empresa, lo que resulta absolutamente desproporcionado a su juicio. A fojas 237, luego de hacerse parte, evacúa traslado don Ricardo Pacheco Campuzano, señalando que el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica también se ha dirigido en su contra como administrador de la empresa Pegasus y solicita se declare la admisibilidad al requerimiento de inaplicabilidad presentado por el señor Lisa Suahín. Indica que se encuentra en una situación análoga, pues la Fiscalía ha solicitado a su respecto multas ascendentes a 65 unidades tributarias anuales como persona natural y 5.200 unidades tributarias anuales de manera solidaria con la empresa. En su presentación, analiza uno a uno los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 84 de la ley orgánica constitucional de esta magistratura, manifestando el mismo conflicto desarrollado por la actora. Traba cuestión en sede de admisibilidad a la Fiscalía Nacional Económica, solicitándose de clave inadmisible el presente requerimiento por carecer de fundamento plausible. Como primera cuestión, analiza la responsabilidad solidaria de los administradores en materia de libre competencia y señala que ésta tiene como objeto garantizar el cumplimiento de las multas que se puedan imponer por este motivo. Agrega que en el ordenamiento jurídico se encuentran otras hipótesis de solidaridad pasiva cuando el acreedor es el fisco. A modo de ejemplo, cita el artículo 55, letra R, de la ley 18.892, general de pesca, el artículo 69 de la ley 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, entre otras. Indica que la responsabilidad solidaria no constituye una sanción y, por tanto, no es posible sostener que vulnere el principio de nebisidinidem ni el principio de proporcionalidad, pues, reitera, esta institución es una garantía de cumplimiento en el evento de que la empresa no pague la multa. Como segundo tema, la requerida plantea que el requerimiento ataca el mérito de la norma impugnada, cuestionando las razones tenidas en consideración por el legislador para establecer la solidaridad pasiva como garantía de pago. Enfatiza que es el legislador el que ha establecido este diseño, dado el interés de que las multas impuestas por infracciones a la libre competencia sean efectivamente pagadas. Finalmente, refiere que los fundamentos de falta de proporcionalidad desarrollados por la requerente contradicen su propia posición en la gestión pendiente, al momento de oponer las excepciones dilatorias, pues en esa oportunidad sostuvo que la Fiscalía tenía dos alternativas excluyentes, esto de perseguir su responsabilidad personal o que se estableciera su responsabilidad solidaria. De esta manera, señala, no parece lógico que en una sede sugiera como alternativa el responder solidariamente en el pago de 3.000 unidades tributarias anuales y ante esta magistratura indique que esto resulta desproporcionado. ¿Es cuánto se puede señalar, señora Presidenta? Gracias. Por la requerente, hasta por 10 minutos, tiene la palabra don José Clemente Cos. Su micrófono. Tiene la palabra. Señoría Excelentísima, en representación de don Rodrigo Liza Suahín, el requerente en estos autos, solicito que se declare la admisibilidad del presente requerimiento y que adicionalmente se mantenga la suspensión del procedimiento primigeniamente decretada. Lo primero que hay que señalar en este respecto, su señoría Excelentísima, es que la única de las partes del proceso que se opone a la declaración de admisibilidad es la Fiscalía Nacional Económica. Ella reconoce, tácitamente, que todos los requisitos de admisibilidad del presente requerimiento se encuentran latamente cumplidos con la sola salvedad del requisito de fundamento plausible. Y como veremos, su señoría, lo cierto es que los cuestionamientos que vierte la Fiscalía Nacional Económica a este respecto son cuestionamientos de fondo que no corresponde que sean conocidos ni dirimidos en esta etapa procesal. Y asimismo, ella se funda en razones que son jurídicamente incorrectas, como pasaremos a exponer. Lo segundo que cabe mencionar, su señoría Excelentísima, es que, ¿a qué corresponde el análisis respecto del fundamento plausible en materia de admisibilidad? ¿Qué es lo que se exige del requerimiento para efectos de que este se encuentre cumplido? Y si alguien no necesita lecciones respecto de qué es lo que corresponde a este estándar, es este Excelentísimo Tribunal. Y ha sido la jurisprudencia del mismo la que habla elocuentemente respecto de a qué corresponde este estándar. Y esto se responde, su señoría Excelentísima, por dos vertientes. Este análisis no corresponde a una valoración de la procedencia de mérito de fondo del requerimiento de inaplicabilidad. No se pretende que el tribunal haga un juicio ex ante respecto de si es que el requerimiento debe ser acogido o rechazado, sino que eso queda reservado para la sentencia definitiva. Lo que sí es propio del análisis de admisibilidad respecto de este requisito, es que se haga una ponderación, un análisis de posibilidad atenuado bajo el principio pro-requirente, en el cual se determine si es que el requerimiento contiene o no una explicación razonada y lógica de cómo el precepto impugnado de ser aplicado en el caso concreto deviene en una infracción a las garantías constitucionales. Se ha fallado de manera consistente que de cumplirse con este análisis concatenado y razonado, el requerimiento cumple sobradamente con los requisitos en lo que se refiere al fundamento plausible. Y, según se explicó de la relación y según pasó resumidamente a señalar, este requerimiento cumple abundante y sobradamente con este requisito. Su señoría, la contienda emana de un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra mi representado, Rodrigo Liza Soin, que es piloto de helicóptero civil y se lo acusa de haber cometido ilícitos contrarios a la libre competencia en su carácter de administrador o gerente de una empresa de helicópteros que se llama INAER. Y la pretensión que sostiene la Fiscalía Nacional Económica en la gestión pendiente es que mi representado se lo tiene que condenar al mismo tiempo y por unos mismos hechos, por una sanción personal de 60 unidades tributarias, de la orden de 36 millones de pesos, y simultáneamente que se lo condene a responder por la obligación de esta empresa, por una suma de 1.860 millones de pesos. El efecto que produce esto, su señoría, es que bajo unos mismos hechos y en un mismo procedimiento se busca la responsabilidad de Rodrigo Liza Soin bajo dos sanciones. Y al mismo tiempo, la pretensión de la Fiscalía en este proceso deviene en que la responsabilidad que se solicita personalmente respecto a mi representado se multiplica por un factor de 51 veces, pasando de 36 millones de pesos a 1.860 millones de pesos. Y esto, su señoría, importa la infracción a dos principios constitucionales muy reconocidos por este tribunal, que son el principio del non vis in idem y el principio de proporcionalidad, ambos recogidos en la garantía del debido proceso. Es por ello, su señoría, que el requerimiento cumple latamente con el requisito de fundamento plausible, porque la única manera en que se concreten, en que se produzcan estas dos infracciones constitucionales, es por virtud de la aplicación de la norma que se disputa como inconstitucional en este procedimiento. Pues bien, refiriéndonos a los cuestionamientos de la Fiscalía Nacional Económica, como podríamos ver, estos son cuestionamientos de fondo y además son fundamentos o contenciones jurídicas erradas. Lo primero que cuestionan la Fiscalía Nacional Económica es que aquí no puede existir infracción al non vis in idem, ya que la responsabilidad solidaria que se persigue mi representado para responder de la multa de la empresa INAER, al ser solidaridad, ella correspondería a una garantía o a una caución y que por lo tanto, siendo esta de naturaleza civil, ello eliminaría de suyo el carácter de sanción de la misma. El error, su señoría, de esa afirmación también tiene dos vertientes. En primer lugar, la Fiscalía Nacional Económica reconoce que está solicitando que a mi representado se le impongan dos condenas por los mismos hechos. Primero su sanción personal y luego que tenga que responder de una obligación de un tercero. Y en segundo lugar, su señoría excelentísima, lo que badea o lo que omite la Fiscalía Nacional Económica es que es indiferente el contenido de la sanción que se aplique a mi representado porque ello no quita el carácter sancionatorio de la misma. Lo que le está pidiendo la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es que ella ejerza y materialice el just point endestatal y que por lo tanto imponga como sanción una responsabilidad personal y a la vez una responsabilidad solidaria por una multa que sería atribuirle un tercero y que emana de unos solos y mismos hechos. Su señoría, llevando al extremo el ejemplo de la Fiscalía, por el hecho de que alguien pueda eventualmente considerar que la solidaridad es un instituto de naturaleza civil, ello no quita que si el Tribunal de la Libre Competencia me sancionara por ejemplo a mí a cambiar mi nombre, para cambiar de estado civil, que se pudiera contender que eso también es una sanción, porque siempre será el fruto del ejercicio del virus ponendi estatal. En lo que se refiere a la proporcionalidad y a la contención de la Fiscalía Nacional Económica respecto de que este principio no estaría infringido, ella también se fundamenta y se basa en que el principio de proporcionalidad no se vería infringido por cuanto la segunda sanción que pide a mí representado constituiría nuevamente solidaridad y ello tendría el carácter de garantía o caución civil. Como ya vimos, esto su señoría es un error porque la solidaridad aún impuesta y aún considerada como un instituto civil, ella corresponde al fruto o al resultado del virus ponendi estatal que se encuentra en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Pero además, lo que la Fiscalía no es capaz de explicar en su traslado es cómo podría entenderse que no hay una infracción al principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque se pide respecto de mi representado una multa de 36 millones de pesos en carácter de personal y a su vez se pide que responda simultáneamente de una multa de la empresa INAER por 1.860 millones de pesos. Sería el salto proporcional de 60 unidades tributarias anuales a 3.000 unidades anuales significa que el castigo que se está imponiendo a mi representado se eleva en el factor de 51 veces. Y lo curioso, su señoría, y que es muy notable, es que fue la propia Fiscalía la que determinó que la sanción proporcionada y adecuada contra mi representado en carácter personal por el disvalor de la conducta que ella determinó es de 60 OTA. Entonces no puede sobrevivir simultáneamente que la Fiscalía encuentre que un castigo proporcionado y adecuado a mi representado sea de 60 unidades tributarias anuales y que al mismo tiempo pretenda hacerla responsable por 3.000 unidades tributarias anuales. Eso, su señoría, carece de toda lógica y sin duda infringe el principio de proporcionalidad. Sucede entonces, su señoría excelentísima, que, como hemos podido ver, los reproches o los cuestionamientos de la Fiscalía Nacional de la Económica atienden, en realidad, a cuestionamientos de fondo que no corresponden ser conocidos ni dirimidos en esta etapa, sino en definitiva, y que además se sostienen en presupuestos o en consideraciones que son jurídicamente erradas. Por último, su señoría, y aun cuando no viene a los cuestionamientos sobre el requisito de admisibilidad, sostiene la Fiscalía Nacional de la Económica en su cuestionamiento que aquí existiría una suerte de crítica o cuestionamiento a la norma inabstracto, lo que no es correcto. Y no es correcto, su señoría, porque la Fiscalía Nacional Económica fue ella misma la que puso en movimiento su solicitud de aplicar una doble sanción a mi representado por los mismos hechos, y la multiplicación de la sanción que se prendendía del mismo. Fue ella la que puso en movimiento esto en su requerimiento, y es por lo tanto únicamente la aplicación en concreto en la gestión pendiente la que está siendo cuestionada en constitucional, y no así el diseño ni la norma inabstracto. Y por último, su señoría, a modo de conclusión, solicito que se mantenga la suspensión que fue decretada originalmente en la admisión a trámite, por la sencilla razón de que la misma es indispensable para cautelar el interés jurídico constitucional de mi representado. Porque de no mantenerse, no solamente él se expone a que ser sancionado dos veces por un mismo hecho y de una manera absolutamente desproporcionada, sino además lo pone en condición de contestar un requerimiento de libre competencia por hechos que le corresponden a un tercero, como es INAER, y sin contar con la prueba para hacerlo. Es decir, el efecto inconstitucional que se produciría, no solamente en cuanto al resultado, sino que desproveerlo de los medios para defenderse adecuadamente en el procedimiento de la gestión pendiente. Muchas gracias, señoría. Gracias a usted. Por la Fiscalía Nacional Económica, y hasta por diez minutos, tiene la palabra don Nicolás Carrasco. Con la venia de este excelentísimo tribunal, en representación de la Fiscalía Nacional Económica, alego con la inadmisibilidad de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por el señor Rodrigo Le Sosaín, sosteniendo la falta de fundamento plausible, tanto de la supuesta infracción al non-vis in idem, como de la supuesta infracción a la falta de proporcionalidad. Comenzaré con la supuesta infracción al non-vis in idem. La inaplicabilidad deducida de excelentísimo tribunal solo tendría fundamento plausible si es que la solidaridad tuviera una naturaleza jurídica de sanción. Como se sabe, para que exista una infracción al non-vis in idem, es necesario que por un mismo hecho se aplique una doble sanción a una misma persona con idéntico fundamento. Para crear artificialmente una infracción al non-vis in idem, el alegato de la defensa del señor Le Sosaín reitera la falencia de su requerimiento, al cuestionar que junto con la multa que pudiera llegar a imponerse al señor Le Sosaín, por la solidaridad y solo por la solidaridad, podría llegar a soportar, cargar o pagar la multa que podría imponerse a Inaer. Pero ahí se encuentra la falta de fundamento plausible de la tesis de la requerente, porque la solidaridad no es una sanción, no configura una sanción, no obliga a soportar o cargar en el patrimonio de una persona natural la multa que eventualmente se imponga a la persona jurídica, Inaer. Excelentísimo tribunal, la solidaridad siempre, siempre ha sido una caución personal, una garantía, lo han indicado todos los autores que abordan su naturaleza jurídica, sin excepción. Nadie se ha atrevido a sostener que por la solidaridad se podría configurar una sanción o permitir una sanción, salvo la requerente. Su carácter de garantía queda en evidencia al examinar cómo funciona la solidaridad. Y esto es muy sencillo. Si un coedudor solidario paga la multa impuesta a otro coedudor solidario, puede repetir en contra de este último, para que sea este último quien finalmente soporte la obligación en su patrimonio. Así la solidaridad diferencia, y esto lo sabemos todos los que hemos estudiado derecho, la obligación a la deuda que vincula al acreedor con los coedudores de lo que es la contribución a la deuda, que vincula a los coedudores entre sí, determinando cuál de ellos en definitiva soportará con el pago de la obligación. Al parecer al requerente olvida examinar la solidaridad en cuanto a contribución a la deuda, porque en esto debemos ser claros y categóricos. El señor Lizosain nunca va a soportar en su patrimonio la multa que eventualmente se imponga a Inaer, y por una razón que convenientemente omita en su análisis, no mencionó una palabra ahora en su alegato, el derecho a repetición que tiene, perdón, si es que eventualmente tuviera que pagar la multa por Inaer. Si pagara la multa por Inaer y ejerce su derecho a repetición, entonces Inaer soportará la multa que eventualmente se imponga a ella, y el señor Lizosain soportará la multa que eventualmente se imponga a él. No hay doble sanción, no concurre doble sanción. Además, el requerimiento omite que en la gestión pendiente Inaer ha ejercido su propia defensa técnica, se ha defendido de la multa que se ha solicitado a su respecto, rol que no le compete al señor Lizosain, y no le compete porque la solidaridad no es una sanción. De serlo, entonces quien responde solidariamente por otro, debería tener el derecho de defender por quien responde solidariamente. No es el caso. Inaer es tan evidente, lo anterior que Inaer ni siquiera ha comparecido en estos autos. En suma, se hace innecesario entrar al fondo de esta cuestión, porque la solidaridad no va a cambiar su naturaleza jurídica mientras penda la tramitación de este asunto. La solidaridad siempre va a ser una misma cosa, una caución personal, una garantía. Nunca podría siquiera configurar una infracción al non-vicinídeo. Solidaridad es caución, garantía, y es una cosa distinta a una sanción. La acción de inconstitucionalidad tampoco es el mecanismo para cuestionar el diseño normativo por el que optó nuestro legislador de libre competencia. Nuestro legislador de libre competencia, Excelentísima Tribunal, utiliza la solidaridad como un instrumento relevante para reducir el riesgo de no pago de multas a personas jurídicas. Y es un instrumento relevante que recoge una tradición amplísima en el derecho comparado de libre competencia. Siempre la solidaridad en el derecho de la libre competencia ha sido usada para reducir el riesgo de no pago de las multas. Así, por ejemplo, consta en el artículo 23 del reglamento de la Unión Europea 1-2003 una norma similar a la chilena. Artículo 61 de la ley de competencia española. Artículo 81 de la ley contra la restricción a la competencia alemana. Y podría mencionar muchísimos ejemplos más. Pero me concentraré en la utilización de la solidaridad como garantía en el derecho a infraccionar al chileno. No, porque una norma similar a la impugnada consta en la ley general de pesca. Consta en la ley que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Consta en la ley que crea la superintendencia de instituciones de salud previsional. En todos estos régimen normativos, una persona natural, adicional a la multa impuesta a ella, puede ser solidariamente responsable de la multa impuesta a una persona jurídica. Pero no para sancionar a la persona natural, sino para entregar al ente persecutor más de un patrimonio en el cual perseguir y garantizar el pago de la multa. Pero si la persona natural paga, si la persona natural paga, puede repetir en contra de la persona jurídica, para que sea la persona jurídica quien soporte en su patrimonio el pago de la multa. Y así, tal como sucede con la norma impugnada, no se verifica doble sanción. Así, el requerimiento busca alterar un instrumento relevante, el instrumento más relevante del Decreto Ley 211, para reducir el riesgo de no pago de multas. Ese instrumento y ese diseño normativo ha cumplido un test, el test del constituyente, con racionalidad y justicia. Con racionalidad y justicia busca evitar el riesgo de no pago de las multas. No utiliza una norma de sanción. No agrava la responsabilidad de la persona natural. No establece mecanismos especiales de persecución de la persona natural. Solo establece, con racionalidad y justicia, una regla de garantía. Adicionalmente, y a mayor abundamiento, el reproche es abstracto. Basta la sola lectura del requerimiento para darse cuenta que se objeta la norma impugnada, porque la misma permite, junto con aplicar una multa a una persona natural, hacerla solidariamente responsable de la multa que se imponga a una persona jurídica. Las personas concretas podrán cambiar, las multas de un caso a otro podrán diferir, pero lo cierto es que el reproche solo surge por la razón indicada. Tan abstracto es este reclamo, excelentísimo tribunal, que todos los otros regímenes infraccionales estarían afectos al mismo vicio. Tan abstracto es este reclamo que se lo pretende disfrazar en un reclamo de falta de proporcionalidad, pero no lo logra. Y no lo logra, porque este reclamo de falta de proporcionalidad también está afecto a tres defectos de falta de fundamento plausible. En primer lugar, mientras en la presente gestión, el señor Luis Osain, y lo acaba de reiterar su abogado, señala que habría una falta de proporcionalidad, toda vez de que tendría que llegar a pagar una multa varias veces superior a la pedida a su respecto, en la gestión pendiente, señaló exactamente lo contrario, que a su respecto se podría pedir una multa varias veces superior, la misma multa, agregando que lo inconstitucional sería pedir esa multa a una por la que responde solidariamente Nair, y adicionalmente una multa a él como persona natural. Pero eso, excelentísimo tribunal, es un reproche de non bis in idem. No subsiste un reproche autónomo de falta de proporcionalidad. En segundo lugar, cuando objeta la falta de proporcionalidad de la multa pedida, confunde con falta de fundamento plausible el órgano administrativo que pide la multa, del órgano judicial que la aplica, y que aplica la norma impugnada. Si ni la multa pedida por esta fiscalía ni sus fundamentos vinculan al tribunal, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en la sentencia definitiva aplicará la norma impugnada un año y medio más desde este momento de acuerdo a las estadísticas del TLC. En un año y medio más. Aplicará la norma impugnada y determinará si procede a aplicar una multa. Y de entender que procede a aplicar una multa, utilizará criterios de determinación de multas. En base al artículo 26 sin cienso final del Decreto Ley 211, norma que ha sido declarada constitucional en esta sede, porque en ella subyacen criterios de proporcionalidad. La Fiscalía Nacional Económica no investiga ni sanciona, como parece entender el requiriente. No corresponde tampoco el sistema de libre competencia a un sistema, como ha conocido esta sede, en donde hay un órgano administrativo que cumpla ambos roles y se reproche falta de proporcionalidad en su actuación. Lo que haga la Fiscalía Nacional Económica y la multa pedida no vincula al tribunal y será un antecedente más, junto con otros antecedentes que invocarán los requeridos. Y con esto termino en tercer lugar. La requiriente, abro comillas, al cuestionar la manera en que la Fiscalía Nacional Económica quiere que aplique la norma en el caso concreto, cierro comillas, introduce un patente conflicto de legalidad. Lo mismo hace el tercero señor Ricardo Pacheco, cuando en su escrito de 27 de agosto, en la página sexta, señala que lo problemático es la extensión que la Fiscalía Nacional Económica quiere darle a la norma impugnada. Entonces, ambos reconocen que es posible encontrar alternativas de aplicación de la norma y corresponderá al tribunal de fondo determinar si esta extensión es correcta o es incorrecta, lo que pretende hacer la Fiscalía. Pero eso no es un conflicto de constitucionalidad, eso es un conflicto de legalidad. En razón a lo señalado, entonces, solicito, se declare, por falta de fundamento plausible, inadmisible el requerimiento deducido, falta de fundamento plausible que aplica tanto al supuesto reproche de non viciniden como a la supuesta falta de proporcionalidad. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted. Por la parte de Ricardo Pacheco Campuzano, ya está por 10 minutos. Tiene la palabra don José Tomás Correa. Gracias señora Presidenta. Buenas tardes, señores ministros. Como bien ha dicho, alegro en representación de don Ricardo Pacheco, solicitando que el requerimiento deducido en estos autos por el señor Luis Ozaín, Videla sea declarado admisible. El aporte que ha estimado pertinente a realizar esta parte, en esta alegación verbal, dice relación con una sistematización breve de los requisitos de admisibilidad, porque en eso estamos, parece que se olvida que este es un examen de admisibilidad y por lo mismo debemos abocarnos al examen de si en la especie se verifica la situación de aquellos siete requisitos que hemos sistematizado al efecto, tanto del texto de la Constitución como de la ley organica constitucional de este excelentísimo tribunal. En el primero, hay cuatro al menos que no revisten controversias, más allá del enfoque que ha tenido la defensa de la Fiscalía Nacional de México. Lo cierto es que en estos autos de inaplicabilidad hay cuatro que no revisten controversias y otros tres que sí no tienen. De estos primeros cuatro, una breve mención. Bueno, existe una gestión pendiente ante un tribunal de ordenamiento especial, de eso no cabe duda, el informe que ha acompañado al señor Lizosay en Asilo Prueba, estamos hablando del proceso ROL contencioso 393 del año 2020 que se sustancia ante el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia. Es una causa pendiente de fallo en actual tramitación. El segundo requisito dice relación con la circunstancia de que el requerimiento sea deducido por una persona legitimada. Lo ha hecho el señor Lizosay en Videla, quien es requerido por la Fiscalía en esos autos en la gestión pendiente, al igual que mi representado ha sido requerido por virtuales hechos contrarios a la normativa de la libre competencia. El tercer requisito dice relación con la necesidad de que el precepto impugnado tenga rango o carácter legal, de eso no cabe duda. Estamos hablando de un precepto del decreto ley 211 del año 73, por lo cual han versado múltiples requerimientos sin que nunca se hubiese discutido la jerarquía legal de esta norma. El cuarto requisito de admisibilidad dice relación con la necesidad de que no haya mediado un conocimiento previo de este tribunal constitucional que haya declarado conforme con la Constitución el precepto impugnado. No existe en el marco de un control preventivo de constitucionalidad, en el marco de un requerimiento de una obligatoriedad como este, el de la especie, un objeto de control por parte del tribunal constitucional que hubiese versado sobre esta afectación descrita, afectación constitucional descrita. Existen otros tres requisitos que podríamos decir que han gozado de cierta controversia. El primero dicho, y el quinto de los requisitos de admisibilidad, dice relación con la necesidad de que la norma se aplique en los hechos, en la gestión pendiente de que se trata. Tal característica dice relación con la necesidad de que el precepto sea forzosamente utilizado para resolver la controversia en cuestión. De ello no cabe duda, vuestras señorías, excelentísimas, toda vez que la disposición que se impune en estos autos es aquella que determinará si el señor Lizo Zahide, y en este caso el señor Pacheco Campuzano, serán responsables solidariamente de la multa que eventualmente se impunga a las personas jurídicas respecto a las cuales obraron en los hechos que han sido sometidos a consideración del Tribunal de Defensa de la Competencia. Es solo en virtud de dicha disposición que se podrá determinar si son o no responsables solidariamente. De esto no cabe duda, más allá de que en su minuto, la Fiscalía planteó algunas dudas, atendido el hecho de que el propio requerimiento de la Fiscalía ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, se señaló que es en base a dicha disposición que se demanda la solidaridad. Esa disposición es la que sostiene la pretensión punitiva en lo que conciene en específico, insisto, a la solidaridad que se reprocha respecto de estas dos personas naturales. Como si ello no fuese suficiente, cabe señalar que en los autos, en la gestión pendiente, fue el Tribunal de Defensa de la Competencia la que ratificó tal circunstancia, resolviendo, rechazando una excepción dilatoria deducida por el propio señor Luis Oceín, en el mes de julio de este año, el Tribunal de Defensa de la Competencia expresó, y me permito leer, señora Presidenta, muy breve, que esta decisión se funda en que no se advierte incompatibilidad en pedir que se apliquen sanciones a cada una de las personas naturales requeridas y, adicionalmente, que se declare que éstas deben ser solidariamente responsables respecto de las multas que se apliquen a las personas jurídicas en las que hubieran ejercido la obra. Cierro comillas. No cabe duda que lo que ha expresado el Tribunal de Defensa de la Competencia es que en los hechos este precepto sí tendrá aplicación. Será la norma real y directamente considerada para efectos de resolver uno de los objetos centrales de la pretensión positiva de la Fiscalía que dice relación con esta responsabilidad solidaria. En sexto lugar, el sexto de los requisitos de admisibilidad y el segundo de aquellos que hemos reputado como controvertidos en estos autos, dice relación con la necesidad de que no solo se verifique la aplicación del precepto sino que aquel goce de decisividad. ¿Qué significa esto? El carácter decisivo se predica de un precepto que es aquel que fundamenta que constituye el fundamento de la resolución o que al menos es parte de la porción sustantiva de aquello que se resuelva en la gestión pendiente. Ello ocurre indudablemente en este caso considerando que es exclusivamente en dicha norma en que se funda la pretensión punitiva de la responsabilidad de la Fiscalía Nacional Económica. Es recurriendo a esa disposición que podrá resolver si estas personas naturales son o no responsables solidariamente de las juntas que eventualmente se impongan las personas jurídicas. Esta norma goza del carácter de la relación decidente y es la razón para decidir. Basta hacer una supresión hipotética del precepto para llegar a la conclusión que sin ella no podrá sino absolver lo que conciera a la responsabilidad solidaria a estas dos personas, al requerente y a mi representado señor Pacheco. Hay un ejercicio que hizo el señor Issa Zaini y que el abogado COS refrendó en esta alegación verbal que bien vale aplicar a mi representado. Mi representado ha sido requerido en esos autos de libre competencia y a su respecto se ha solicitado la aplicación de una multa de 65 UTA de las unidades tributarias anuales. Si es que se aplica el precepto que aquí en estos autos se soliciten aplicar, por la sola incidencia de ese precepto estamos hablando de que su multa se amplifica en 81 veces, 81 veces, pasando de una sanción que es bordea los 39 millones de pesos a una sanción de 5.200 unidades tributarias anuales, algo así como 3.140 millones. Si la incidencia de este precepto no es decisiva para efectos de configurar, la transcripción constitucional que se reclama cuesta raro entender que lo sería. Finalmente, como séptimo requisito en esta sistematización de la que venimos hablando, como séptimo requisito de admisibilidad del requerimiento de autos, como tercero de aquellos que sean controvertidos, llegamos a la necesidad de que el requerimiento de inapublicabilidad se encuentre fundado razonablemente o tenga fundamento producible en los términos en que tanto la Constitución como la ley orgánica constitucional de este tribunal lo contemplan. ¿Qué significa esto? Significa que es necesario que el requerimiento goce una exposición clara de los hechos y los fundamentos en que se apoya, que exista una indicación precisa de la transcripción constitucional que se reclama y todavía más, que se explique la forma en que dicha transcripción se verifica. No se trata de venir aquí a arrepentir en extenso el requerimiento del señor Luis Ozaín, pero basta con remitirse a su texto para caer en la cuenta que ese requerimiento da cuenta pormenorizada a la gestión pendiente, describe cuál es el precepto legal impugnado, da cuenta de cómo es que se satisfacen los mismos requisitos que vengo aquí en esta exposición oral dando por satisfecho, expone cuál es la vulneración constitucional que se reclama en la especie, el artículo 19, número 3, de la Constitución Política de la República y cómo es que los hechos, porque esto no es un examen en concreto, no es un reproche en abstracto, como se ha dicho, cómo es que los hechos se transgreden dicha garantía constitucional con motivo de la transcripción de los principios de no vicinidad y de proporcionalidad. Asimismo, describe cómo es que se aplica el precepto, cómo es que dicha aplicación goza de decisividad y concluye el efecto. No cabe duda que el requerimiento goza de fundamentos procedimientos y que contiene que los términos en que el excelentísimo tribunal ha entendido esta exigencia, de un argumento más que suficiente y enteramente justificado. Vuelvo atrás, señoría excelentísima, y me permito decir que se satisfacen todos y cada uno de los requisitos de admisibilidad que la Constitución y la ley orgánica constitucional de este tribunal han previsto el efecto y debe ordenarse su admisibilidad. Pero eso no es todo. Existe un manifiesto interés jurídico. Hay algo que aquí nos ha dicho y es que acá no estamos ante un artículo dilatorio, la suspensión no tiene ese propósito. Este es un caso inédito, es la primera vez en que la Fiscalía Nacional Económica ha demandado la aplicación de una multa personal a una persona que no sea agente económico y a la que ha sumado la aplicación de la responsabilidad solidaria respecto de aquella multa que eventualmente se le aplique a la persona jurídica por la cual eventualmente se va a ser responsable. De forma tal de que existe un genuino interés porque el Tribunal Constitucional se declara admisible esta controversia, este requerimiento, y se aboca al conocimiento del fondo del asunto para efectos de determinar si en concreto se afectan o no la garantía constitucional y los principios señalados. Solo para terminar y atendido que me queda un minuto de mi tiempo, quería señalar aquello que la Fiscalía ha descrito como una garantía civil y no multa, que el precepto legal impugnado versaría sobre una institución civil. Aquello no es tal. Aquello no es tal por la sencilla razón de que estamos hablando de una sanción. Así lo expresa el mensaje del Ejecutivo que dio lugar a esta reforma legal. Estamos hablando de la reforma de la ley 19.912 del año 2003, que en los términos en que así lo entendió el Ejecutivo de la época se dispuso esta solidaridad como una contrapartida en reemplazo de la eliminación de las antiguas pelas, de las antiguas sanciones penales que regían en ese entonces en el Decreto Ley 2.11. Mucho tiempo después se incorporaron nuevas sanciones penales. Lo cierto es que en ese entonces con ocasión de la eliminación de las sanciones penales se dispuso esta solidaridad. Esta solidaridad no busca garantizar el pago de una multa, busca ser responsable a una persona por una, y esto es relevante y solo para terminar, por una sanción que no le es propia. Estamos hablando acá, la lógica de la Fiscalía redonda sobre la idea de un codotor solidario, de una contribución a la deuda. Aquí no olvidamos que son dos sanciones diferentes. Se le hace responsable por una multa que se va a aplicar a una persona diferente, respecto a la cual hoy día no tiene ningún vínculo contractual alguno, mi representado lo propio, el señor Lizao Saguín, entiendo, multas diferentes a las cuales rige la triple identidad. No me da duda en consecuencia que se trata de una multa y que en consecuencia el requerimiento goza de un fundamento producido. Es por tal razón, perdón el tiempo, que solicito que se declare admisible el requerimiento. Muchas gracias. Una pregunta muy sencilla a raíz de la última afirmación del profesional Tomás Correa a la Fiscalía Nacional Económica. ¿Hay casos de precedentes anteriores en el marco de la libre competencia sobre aplicaciones de estas reglas simultáneas? Y la palabra el abogado Carrasco. Muchas gracias, excelentísimo ministro, señor García. El único caso en donde se pretendió utilizar esta norma corresponde al rol 224 del año 2011. Sin embargo, en ese proceso no se requirió a la persona natural sino que se pretendió solicitar la solidaridad durante el marco del procedimiento. El tribunal indicó en esa oportunidad que para hacer valer la solidaridad era necesario requerir a sí mismo a la persona natural tal como lo ha realizado la Fiscalía Nacional Económica en este caso. O sea, seguimos el precedente que el mismo tribunal nos señaló en su momento respecto a la aplicación de la norma. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Será ministra, señores ministros? No, no hay más preguntas. Han terminado los alegatos de admisibilidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.